Buenos días, Dilcia, vicealcaldesa de que es el municipio de Petoa. Este día se ha hecho una importante reunión donde se han acordado nuevas medidas. Coméntenos usted acerca de las mismas. Sí, muy buenos días. Pues realmente el día de hoy se tuvo una reunión ya que el día de ayer varias personas pues se acercaron a mí vía teléfono y personalmente va pidiéndome ayuda a las respectivas reglas que se había tomado el día domingo en la cual pues no se tomó la opinión de la mayoría de personas. Solo estuvieron casi del casco urbano de Pueblo Nuevo y no se tomó el casco urbano que es Petoa. Entonces ahora tuvimos una reunión donde llegamos a tomar varias decisiones. Dilcia, se han tomado cambios drásticos con los proveedores de producto que anteriormente se había tomado la decisión de que cada persona o cada pulpero se iba a trasladar hasta el desvío para poder traer su producto, pero se han hecho cambios. Coméntenos usted. Sí, esa fue la situación en la cual pues mucha gente se quejó por esa decisión, ¿verdad? Entonces ahora se convocó a las personas y se tomó a la decisión junto como autoridad municipal, junto a la población que vino, tanto Fuerzas Vivas, Pulperos y Patronatos y para que expusieran sus sugerencias o si habían algunas recomendaciones. Pues se llegó al en totalidad a la votación de que los vendedores sólo van a ingresar los días lunes, miércoles y viernes en los horarios de 7 a 3 de la tarde. ¿Esto fue en común acuerdo con todos los que se hicieron presentes? Sí, eso fue en común acuerdo. No es algo que sale sólo de la corporación municipal, sino que con la sociedad civil. Bien, estas son las declaraciones por parte de la vicealcaldesa del municipio de Petoda. Muchas gracias por su amabilidad. Sí, solamente pues recordando a las personas, sigamos las medidas de precaución, que este es un virus que mata realmente. Entonces, lo que yo le pido a la población, mantengamos la calma, no nos angustiemos, pensemos con cabeza fría cada una de las decisiones. Las decisiones que se toman no es para perjudicar a la población, sino que para ir combatiendo este virus. Entonces, se le pide a las personas que acaten las disposiciones que se dan, el toque de queda pues va a comenzar desde las 3 de la tarde en adelante. Se le pide a las personas que se queden en casa, pues. Si no tienen nada que hacer en la pulpería o en otro lugar, entonces manténganse en las casas, por favor. Para concluir, se ha estado manejando en las redes sociales acerca de las personas que laboran en las maquilas, con el horario de entrada y de salida. Coméntenos ustedes. Yo entiendo, todos tenemos necesidades, vamos a llegar a un caso de que todos vamos a tener necesidad conjuntamente con las que tienen ahorita. Yo les pido a esas personas que si salen, que por favor, estén antes de las 3 de la tarde, porque también tenemos que regirlos por algunas, por las leyes. Pero ya que mencionó usted acerca de el retorno de esas personas, ¿qué pasa si en los trabajos de repente tienen horarios de 5 a 6 de la tarde? En la reunión también hubo un representante que venía por parte de la fábrica, donde se está laburando ahorita. Entonces, por eso se le pidió a esa persona que vino representante, que le comente a su jefe todo lo que se habló acá. Que si ellos necesitan de que los muchachos vayan a trabajar, entonces también ellos tienen que ayudar. Tienen que ayudar a los muchachos a que estén aquí por lo menos a las 3 de la tarde. Bien, gracias, Dilcha.